El baño no son nada, pero son mucho y lo pueden saber compañeros que están aquí, yo luego subiré con ellos en el escenario. Muchos años de trabajo y de esfuerzo para tirar de la tuna de Zamora para adelante. Ahora hay tres novatos que son unos fieras, así que la tuna tiene futuro. Y esperemos que nos sigan viendo por las calles, probar, cantarle a los balcones a las chicas guapas como estas que tienen aquí, por ahí. Que nos sigan llamando, ojalá los bautinos, ya son reuniones en todas. Está increíble, lo voy a grabar. También agradecer al sonido y la luz, también son unos poligillas. Y a mi chica guapa de antes, esa, esa, hace el teatro también. También se lo enseñó yo. Así que vamos con la última canción, una canción típica de Turla también. El ronzador. Vamos con el ronzador. Gracias. 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 La, 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 la Yo quiero ser un amor La, 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 la ¡Vuelve a bailar a su amor! ¡Voy a pasar la montaña! ¡Bajo la noche de allá! ¡Vuelve a abrir pensamiento! ¡Vuelve a partir de la soñada! ¡Vuelve a pasar la montaña! ¡Esta canción entonando! ¡Con la violencia que siento! ¡Voy sin ver el zarareando! ¡La, la, 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 la! ¡Yo quiero ser tornado! ¡La, la, 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 la! ¡Vuelve a bailar a su amor! ¡Vuelve a bailar a cantar! ¡Echo de una canción! ¡Cantan los estudiantes! ¡Ebajo de un balcón! ¡Vamos! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja!